¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal, Profe Santiago Velázquez. Hoy voy a compartir otro video contigo, el ejercicio número 41 del ejercicio 301 del libro Aritmética Valor del tema de regla de 3. En este caso es una regla de 3 compuesta porque tengo más de 2 magnitudes. Veamos entonces el problema. Nos dice una pared de 5 metros de largo, 1 metro de alto y 0.07 metros de espesor ha costado 25 pesos. ¿Cuál será el espesor de otra pared de 14 metros de largo y 0.70 metros de alto por la cual se pagan 490 pesos? Veamos las variables que tenemos. Tenemos metros de largo, metros de alto, metros de espesor y el costo. Entonces vamos a anotar por acá. Metros de largo, metros de alto, metros de espesor y el costo. Bueno, dice que tenemos 5 metros de largo, 1 de alto y 0.07 metros de espesor y eso cuesta 25. ¿Cuál será el espesor? El espesor está aquí. ¿Quieres saber el espesor? Para otra pared, ahora de 14 metros de largo, pero esta vez 0.70 metros de alto y por la cual se pagan el costo 490. Anotamos cada dato que tenemos debajo de cada magnitud que anotan. Entonces, lo que siempre hemos estado haciendo en regla de tres compuestas es comparar cada una de las variables con mi incógnita que tenemos. Considerando todas las demás constantes. Es decir, que si fueran lo mismo, si son lo mismo, es como que no existe, como que se simplifica, ¿no ve? Entonces, vamos a considerar eso. Si yo tengo un espesor de 0.07 metros, tenemos 5 metros de largo. Obviamente, que me cueste lo mismo y que tenga los mismos metros de alto. Ahora, si quiero que cueste lo mismo y que tenga los mismos metros de alto, pero quiero que sea más largo, debería disminuir el espesor porque va a costar lo mismo. Recuerda que estamos haciendo con todo lo demás constante. Entonces, para que cueste lo mismo, tiene que ser más delgado el espesor porque va a ser más largo. Si es menos largo, más espesor. Si es más largo, menos espesor. Por lo tanto, es una proporción inversa. Estábamos haciendo, anotando un menos en la X y un más en el signo de arriba. Y luego, anotamos en forma recta. Recuerda que estamos haciendo la forma de regla de tres. Cuando es inversa, multiplicar recto. Esto con esto recto y esto con esto recto. Cuando es inversa y cuando es directa, estábamos haciendo en forma cruzada. Bien, ahora vamos a ver los metros de alto. Si yo quiero que tenga ahora los largos y el costo es constante, pues solamente para que cueste lo mismo y tenga el mismo largo. Si tengo un metro de alto, cuesta, tiene este espesor. Si es más angosto, o sea, menos alto, para que cueste lo mismo, tiene que ver más espesor. Igual es una proporción directa. Más alto, menos espesor. Menos alto, más espesor. Para que cueste lo mismo y para que tenga el mismo largo. Entonces, igual es inversa. Más menos, menos más. Inversa es recto. Esto con mi incógnito. Esto positivo, negativo. Ahora vamos con el costo, considerando que es el mismo largo, el mismo alto. Si tengo que pagar 25 pesos por este espesor, si yo voy a pagar más es porque es más, tiene más de espesor porque esto es constante. Si tiene más espesor, es más obeso, voy a pagar más. Si es menos, voy a pagar menos. Así que, directa, en directa, cruzado estábamos haciendo. Esto con esto va a ser cruzado, esto con esto cruzado. Te vuelvo a repetir, como en algunos videos lo he hecho, estos signos que anoto es simplemente para darnos cuenta cuál con cuál vamos a multiplicar después. Si tú quieres, lo puedes anotar a lo inverso. A veces lo ponen el más arriba y el menos a lo contrario y simplemente todos los que eran más serán menos, todos los que eran menos serán más. Pero eso es para que tú te des cuenta cuál con cuál vas a multiplicar. La forma que lo estamos haciendo es de esta manera. Hemos iniciado así, todos los videos lo estoy haciendo de esta manera. Por lo tanto, todos los que están con la X, o sea, los que tienen el signo de la X, que es menos, vendrán en el denominador. Sería el 14, el 0.70 y el 25. Y todos los que tienen más irán arriba. El 5, el 1, el 0.07 y el 490. Y esto debemos resolver y vamos a obtener la opción de respuesta correcta. Puedes hacerlo si tú quieres en la calculadora, multiplicar, dividir y sacar ahí. Ahora, yo lo voy a hacer manualmente, sin necesidad de calculadora, porque los ejercicios, la mayoría de estos de la aritmética se pueden hacer así. Voy a hacer de la siguiente manera. Bueno, te das cuenta que esto casi se parece a esto, ¿no? Si esta coma estuviera aquí, se parece a esto, a 0.7. ¿Cómo puedo hacer que la coma recorra? Lo voy a multiplicar arriba por 10 y abajo lo voy a multiplicar por 10. Al multiplicar por 10, esto se va a volver 250. Lo voy a poner como aquí. O si quieres lo dejas ahí, el 10 no hay problema. Pero a este 10 le voy a afectar en este decimal. Al multiplicar por 10, esta coma va a recorrer hacia la derecha. Si tú tienes 0.07 y lo multiplicas por 10, se vuelve 0.7. Recorre un lugar la coma hacia la derecha. Entonces, me conviene hacer eso. Por 10 lo vamos a multiplicar. Esto se va a volver 0.7. Aquí va a recorrer la coma y ya lo elimino a este 10, porque lo estoy multiplicando aquí. Ese 10 que anoté ahí. ¿Por qué hice eso? Así que este 0 ya no habría, obviamente, ¿no? Me quedaría de esta manera. Y esto se parece a esto. Así que lo puedo simplificar. Todo eso. Y este 0 con este 0 lo voy a eliminar. Y voy a simplificar. Quinta 1, quinta 5, séptima 2, séptima 7. Entonces, nos queda arriba 1 por 1 por 7. 7 abajo 2 por 5 es 10. 7 dividido entre 10 es 0.7. Esto serían los metros de, o de espesor que tiene que tener esa pared que nos decía el problema. Y en la opción de respuesta lo teníamos exactamente 0.7. Está correcta la opción de respuesta que nos dieron en el problema. No te olvides siempre tener cuidado en el razonamiento. Aquí debes analizar lo que siempre hemos explicado. Mantener constantes las variables y simplemente comparar cada una de las variables con la incógnita principal. y ver si es directa o inversa para luego multiplicarlo y dividirlo.